Buenas noches, agradezco que nos hayan permitido participar y primeramente voy a hablar de que el primer valor indiscutible y no negociable es toda vida va más allá de las creencias religiosas y de cualquier credo la vida no se negocia científicamente y biológicamente, esto ya lo habrán escuchado y lo habrán visto en las escuelas que el óvulo tiene un ADN propio, el espermatozoide otro y que de esa unión, en el momento de la concepción, se forma un nuevo ser con un ADN totalmente con carga de los dos pero es un ser totalmente único e irrepetible no es un apéndice de la madre donde voy y me lo arranco porque está enfermo esto quiero que quede en claro le sugiero a los jóvenes que no confundan las estadísticas hay estadísticas falsas y es tan importante no meter en la misma bolsa las muertes maternas porque hay más muertes maternas por enfermedades que se pueden prevenir si la salud pública realmente se dirigiera a eso a las embarazadas que tienen preeclampsia pero que se pueden diagnosticar antes diabetes, enfermedades hemorrágicas que intercurren desde el embarazo y esas son la mayor causa de muertes maternas que están metidas en la misma bolsa cuando el índice de mortalidad por abortos es muchísimo, es ínfimo a los jóvenes realmente les pido que exijan educación sexual la educación sexual no pasa nada más que por la genitalidad los métodos anticonceptivos se deben adoptar y me duele realmente porque hasta acá en esta provincia, acá en Bragado hay centros como el hospital y todas las salitas en donde los métodos anticonceptivos hasta preservativos se les entregan en forma totalmente gratuita por eso pido que sean responsables de sus actos que no estén dejando ni al gobierno, ni a los concejales o a la salud pública porque son absolutamente gratuitos y en cualquier lugar pueden ir a aconsejar, a pedir consejo y buscarlo esto es parte de la educación sexual y de la salud para prevenir entonces no confundamos los términos yo estoy hace 39 años ejerciendo esta profesión de topoginecóloga y lo he servido en lugares de todo tipo, público, privado en lugares como la ciudad de Moreno en donde realmente veíamos cosas calamitosas entonces creo que tengo bastante derecho a poder pensar y decir los casos que hemos visto tanto escuchar, tanto las mujeres que deciden interrumpir en la gestación con todos los agravantes de hemorragias hasta de muerte materna, de pérdida de su útero por perforaciones y ojo que no estamos hablando de que es seguro porque el aborto es seguro no, cualquier cirugía tiene un riesgo la entrada a un quirófano ya implica un riesgo de por sí y además también el medicamentoso porque ahora está toda esta onda del Oxapros que les digo que hay muertes de adolescentes y de mujeres por el uso de Oxapros en forma automedicada entonces les pido por favor que sean conscientes de todo esto nosotros los médicos estamos al servicio para acompañar y lo único que hacemos es proteger la vida para eso juramos, ahora les voy a leer tres puntitos nada más de nuestro juramento pero es una obligación médica nosotros es una vocación de servicio para acompañar para poder transferir los conocimientos y poder ayudar al otro esa es nuestra función para eso tenemos la vocación de servicio entonces me extraña una cosa que realmente nosotros defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural pero me pregunto ¿qué nos pasa como sociedad? estamos tan mal que podemos elegir la muerte como solución la muerte de un niño lloramos en la televisión porque vemos a inocentes a policías inocentes que los matan a ancianos porque los roban y los matan ¿y qué tenemos que verlo? porque eso lo vemos entonces sí lo sufrimos y el chico el nene el bebé recién nacer que no tiene ni voz para defenderse a ese porque no lo vemos entonces ¿podemos así libremente decidir y eliminarlo? no les quiero leer simplemente que nosotros cuando nos recibimos hacemos un juramento hipocrático es un poco largo ya que nada más que elegí tres puntitos para decirles en el momento de ser admitido entre los miembros de la profesión médica me comprometo solemnemente a consagrar mi vida al servicio de la humanidad tendré absoluto respeto por la vida y aún bajo amenazas no admitiré utilizar mis conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad hago estas promesas solemnemente libremente y por mi honor y como term para terminar lo único que les pido a todos los que están defendiendo esta ley que hoy cuando se vayan abracen a sus madres si están vivas y si están en el cielo eleven los ojos al cielo simplemente para agradecerles que les hayan dado la libertad de vivir y que no hayan decidido abortarlos nada más aplausos abracen a sus